1, 2, 3 Estoy aquí en la zona de cerpillo y mirad 4 euros que cosa más preciosa que me ha encantado Me ha encantado, vale 4 Pero mirad este, este ya es que es, mirad Mirad de la sirenita, 4 euros, mirad que cosa más preciosa Me encanta, me ha encantado con esas pedrecitas, esas perlillas que lleva Mirad así el cepillo, me encanta, valen 4 Que cosa más bonita, la almejita de la sirenita, mirad cepillo, que precioso, 3 euros Mira yo me estoy enamorando esta tarde, yo creo que me tengo que llevar algo de estas chicas Porque es que me encanta, todo lo Disney, mirad de la sirenita con esas pedrecitas 3 euros y mirad ya he abierto uno para, porque con una mano no podía Mirad lleva espejito, el cepillito y así, que cosa más preciosa, 3 Están estos cepillitos también así, que bonito, de la mini, es que me encantan Valen 2,5 y están así de cerecita y mirad las pedrecitas de la cereza Que cosa más preciosa, 3 euros, me encantan Mirad estos cepillos así de la mini, están así y en este color también Y están, a ver, a ver si enfoca 4, pues están estos dos, así estos dos modelos Que vestido más bonito, así, largo, estrechito, me encanta Valen, a ver si enfoca bien, valen 10 Que falditas así largas más bonitas con esas rajas al lado, así estrechitas Y valen, vamos a ver el precio Valen 8 Estas faldas, mirad que bonitas, tienen así como una capa Son de licra, así cartilla Y tienen de precio 4 Que vestido blanco así, más bonito Me ha gustado bastante así con este bordado Y están en 18 Este pantalón, que color más bonito tiene, me encanta Tiene así, viene con estas muñas así a los lados Y tiene de precio, a ver si está aquí en la etiqueta 16 Están también así los pantalones Son bastante sencillos así de piernas Con la puntura así Y estos valen 12 ¿Qué cosa más bonita estoy viendo? Cadenitas así, son 3 cadenitas 4 euros Mirad estas pulseras, que chulas, así dos Que son de, como de madera Viene así esa Me ha encantado, estas pulseras me han encantado Tres He visto estos pendientes y me han gustado un montón Dos euros Así en la parte de atrás así Me han encantado Están así estos, también, tres Estos están a tres Y estos también están muy bonitos A tres euritos Y ya están estos Son anillitos para los dedos Mira esto, a mi hija le encantan estos No sé si llevarle yo o no Para poner este anillo en todos los dedos Mira, cuatro euros Qué barato Por un euro y medio Mirad cuántos pendientes Vienen un montón de pendientes De más chiquitillas hasta el más grande Por un euro y medio Y aquí pendientitos así de estos A tres euros Tres La verdad que me están gustando bastante Tesoritos Mira estos que chulos Así cuelgan Mira qué cosa más bonita Qué precioso Que están estos Tres eurillas Ya vienen así Estos Están también así Estos están muy bonitos Estos Van en cuatro euros Así Estoy en la zona de chicos Chicos Y mirad estos tenis Están bastante bien Me han gustado Tienen de precio A ver Diez Valen diez Luego mirad esta camiseta Así negra Que le gusten Esas son de hombre Que también se las pueden poner Mujeres Quien quiera Diez Mirad qué sandalias Me encuentro Que así con esta tela Así como de hilo Mirad qué bonita Lleva esta así Para amarrarse Aquí al tobillo Y mirad Son así metidas Por el dedo Y tienen de precio Diez Están también así En este color Están venidas nuevas Son preciosas Valen diez Y están también En negras Y que le gustan También así En negras Me encantan Diez euritos Estas sandalias Me han encantado Si esto es como De su pelillo Vienen con esa forma Así tan bonita Trenzada Me encantan A ocho Están también así En este color Qué bonitas Están también así Con este trenzadillo A ocho Qué sandalias más bonitas Así con esta tela Así O brillantillas Vienen así Así con esta forma Y tienen de precio Ocho Qué cosa más preciosa Que me encanta Que le gusten mucho Estas sandalias A mi hija le encantan Estas chancras Están muy cómodas Muy bonitas Y mirad lo que llevan Estos brillillos Estas pedracillas Me encantan Valen diez Qué cosas más preciosa Qué cosas más chulas Han traído Mirad Así de tela Así tengo Brillantilla De paloza Mira las sandalias Estas están venidas nuevas Pero en esta suela Así Purita Qué chulas Que están Y estas son bien Miradas Negras Chulísimas Así Y valen Seis Chulísimas 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 Chulísimas